El Espíritu Santo Entonces, todos vieron unas cosas parecidas a llamas que se extendieron como lenguas de fuego y cada persona fue tocada por una de esas lenguas de fuego. Todos fueron llenados por el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, de acuerdo con el poder que el Espíritu Santo daba a cada persona. Las lenguas habladas por los discípulos eran comprensibles, inteligibles. ¿Y cómo nosotros sabemos de eso? Sabemos porque el versículo 6 dice que todos se quedaron muy admirados porque cada uno podía entender en su propia lengua, en su propio idioma, lo que los seguidores de Jesucristo estaban diciendo. En otras palabras, los idiomas que los discípulos hablaron no eran extraños, eran lenguas inteligibles, eran lenguas comprensibles. Dios permitió este milagro, amigos, porque de esta forma los discípulos podrían iniciar de manera poderosa y marcante la predicación del Evangelio, alcanzando a las diversas naciones representadas aquí en el capítulo 2. A continuación, Pedro hizo un poderoso sermón enfatizando la persona de Jesucristo. El sermón fue tan poderoso, pero tan poderoso que la gente se afligió y las personas preguntaron, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para que sean perdonados sus pecados y ustedes reciban de Dios el Espíritu Santo. En aquel día, casi tres mil personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesucristo. En los versículos 43 a 47, tenemos cuatro elementos esenciales de la iglesia apostólica. Podemos decir que son cuatro características de la iglesia relevante. Doctrina, comunión, adoración y evangelismo. Todo esto, queridos amigos, muestra que Jesucristo estaba cuidando muy bien de esa iglesia, exactamente como Él cuida de nosotros hoy. Es muy bueno saber que tenemos un Dios que nos cuida con amor.